Me siento cómodo con el grupo, con el equipo, también en el campo, jugamos bien al fútbol y eso hace que sea más fácil adaptarse a jugar bien. Sí, yo espero que sea un gran partido, un partido muy interesante, personalmente espero con muchas ganas este partido, es siempre fantástico jugar contra grandes equipos, si les ganas todo el mundo habla bien de ti y aunque no será fácil ganar ese partido, pero yo creo que podemos ganar. Todos los jugadores necesitamos jugar partidos y yo no soy una excepción, por ejemplo si mira San Rabat, más o menos estamos aquí el mismo tiempo, pero él ha tenido la oportunidad de jugar casi todos los partidos y de demostrar que era capaz de marcar goles y dar asistencias. Yo no he tenido igual tantas oportunidades, pero de todas formas estoy contento con las que he tenido, soy positivo para el futuro y espero tener la oportunidad de jugar estos dos partidos y al final de temporada ya será. Yo creo que no tenía esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.